¿Qué rollo gente? Hoy les enseñaré a cómo subir el piso 500 de la tercera montaña salvaje oeste en Steep Steps. Para esto amigos nos vamos a tener que venir por este camino y solo vamos a seguir hacia adelante. Entonces aquí vamos a empezar a escalar y aquí estaremos usando bastante el truco de la escalera con el planeador. Entonces vayan practicándolo porque nos ayudará bastante en este piso. Entonces aquí vamos a seguir avanzando y aquí vamos a hacer el truquito. Aquí nos vamos a tener que tirar con el planeador hacia enfrente sin tirarnos antes porque aquí a la izquierda va a haber arena moviliza. Entonces aquí podemos pasar de esta manera o también pueden poner la escalera de lado. Entonces aquí avanzamos un poquito. Aquí podemos hacer el truquito, yo voy a hacer el truco pero ustedes pueden pasar lentamente con la escalera normal. Aquí vamos a intentar ahorrarnos un poquito de camino y aquí vamos a seguir adelante. Y aquí llegaremos al siguiente tramo. En esta parte amigos si nos caemos no pasa nada, solo tengan cuidado en algunas partes donde el piso es arena moviliza. Entonces tengan muy en cuenta ahí. Aquí vamos a usar un pequeño hackcito para poder avanzar un poquito más. En esta parte nos podemos venir aquí en la esquinita y poder avanzar un poquito más rápido. Y aquí en lugar de seguir avanzando podemos colocar la escalera aquí y nos vamos a poder ahorrarnos ese pequeño tramito. Entonces aquí nos pasamos y seguimos hacia adelante. Aquí tengas mucho cuidado porque en esta parte ya el piso es arena moviliza. Entonces asegúrense de colocar correctamente la escalera antes de pasar. En esta parte aunque nos caigamos no nos pasa nada, solo que si vamos a tener que volver a subir ya que la escalera no se nos reinicia y no cae al vacío. Entonces vamos a seguir avanzando. Y en esta parte yo les recomiendo que usen este truquito para avanzar porque si es un poquito complicado colocar la escalera firme. Entonces aquí seguimos avanzando y aquí vamos a tener que planear hacia la derecha amigos. Avanzamos este tramito con mucho cuidado y nos aseguramos de seguir en pie con el truquito. Y en esta parte tengan mucho cuidado amigos ya que el piso es vacío y si nos llegamos a caer nos vamos a tener que reiniciar y empezar desde el principio. Y aquí amigos vamos a tener que planear hacia la izquierda. Y en este tramito ya no pasa nada si nos caemos entonces háganlo con calma y vamos a pasar a la siguiente zona. Aquí vamos a planear hacia enfrente para poder llegar al siguiente tramo. Y de momento esta montaña se me ha hecho muy divertida y este piso ha aumentado la dificultad como lo dijeron. La verdad si se me está haciendo muy divertido este piso. No se ustedes que les pareció o que les está pareciendo este piso de la montaña. Escríbanme en los comentarios para saber su opinión. Entonces aquí podemos abrarnos todo este tramo haciendo este mega trucazo y nos venimos hasta acá. Aquí vamos a seguir usando este truco para pasar más fácil sin caernos. Ya que aquí si nos caemos no nos podemos morir pero si tenemos que regresar desde el principio del tramo. Aquí asegúrense de poner la escalera y pueden usar este atajo que me saco con el planeador o al menos pueden colocar la escalera fijada. Y cuando lleguemos a esta parte vamos a tener que sacar el planeador y nos vamos a tener que ir hacia enfrente. Y tengan en cuenta que aquí cuando planeamos va a haber un pequeño laberinto de arena moviliza. Entonces podemos irnos tú a la derecha para no entrar al laberinto. Entonces aquí vamos a avanzar y aquí ojo tengan mucho cuidado que aquí es vacío y yo por poquito me caía. Entonces vamos a tener que sacar el planeador y vamos a seguir avanzando. Y aquí en esta parte ya vamos a estar a punto de llegar a los últimos tramos. Entonces asegúrense de colocar la escalera correctamente para no caernos y empezar desde el principio. Aquí vamos a planear una vez más hacia enfrente. Y aquí yo les recomiendo que se suban a este pilar y pongan la escalera de esta manera para poder pasar de manera segura. Así que vamos a seguir avanzando y colocando la escalera de lado. Y aquí sí tengan mucho cuidado porque ya es vacío completamente. Entonces si nos caemos vamos a empezar desde el principio. Y aquí yo les recomiendo que pongan la escalera de lado así vamos a empezar mucho más fácil. Y en esta parte ya se pone un poquito complicada ya que tenemos que dar unos giros muy rápidos para estar pasando. Entonces yo digo que lo hagan un poquito lento para que no se vayan a caer. Y en esta parte van a tener que hacer esto, sacar el planeador y van a volar. Y así vamos a poder pasar segura y fácil. Un poquito lento porque me aseguro de no caerme ya para entrar a la fase final. Ya que entremos al tramito final aquí amigos solo vamos a tener que seguir escalando pero con mucho cuidado. Ya que aquí ya se pone un poquito más estrecho el piso y está un poquito más complicado. Pero no imposible amigos. Aquí solo seguimos avanzando y usamos puros saltitos de fe para poder llegar hacia arriba. Y aquí por poquito me caía por la escalera pero no se preocupen. Aquí logramos sacarla y avanzar. Ahora si llegamos a la última parte amigos. Y aquí solo tengan en cuenta que el piso es arena moviliza. Entonces si se llegan a caer podemos sacar el planeador y nos podemos salvar de la arena moviliza. Entonces tienen que estar muy atentos por si se llegan a caer. Aquí seguimos avanzando colocando la escalera para dar unos giritos. Y aquí solo escalamos estos últimos pisos con mucho cuidado para poder llegar al piso 500. Y aquí arriba vamos a encontrar la fogata del piso 500. ¿Y qué les pareció este piso amigos? La verdad se me hizo súper divertido. Y recuerden suscribirse para estar pendiente del siguiente video. Yo soy Kaki y nos vemos hasta la próxima.